Seguimos con buenas noticias en materia deportiva y de infraestructura en el municipio de Cogua. Nos encontramos en el escenario deportivo del barrio La Granja, en donde en compañía de la Administración Municipal, también con el acompañamiento de la concejal Marcela del Honorable Consejo Municipal, estamos dándole una buena noticia a este sector. Se ha hecho por parte del consejo de la concejala Marcela Poveda una importante gestión ante el departamento. Tenemos una importante obra de mantenimiento que se va a hacer en esta infraestructura deportiva. 270 millones gestionados para el municipio de Cogua, concejala, muy importante esa gestión que se ha hecho en el departamento. Y pues va a ser un mantenimiento que se va a hacer a este campo deportivo de manera interna y de manera externa. Y pues este escenario lo amerita, lo merece, acá hay una importante comunidad. Y pues por supuesto una cantidad de este semillero de campeones, de deportistas que se hace necesario. Está pues ya listo el proceso contractual y pues si Dios lo permite ya en esta misma semana se inician las obras. Entonces más o menos tres meses está proyectada la ejecución de la obra. Y pues por supuesto que va a tener todo el acompañamiento de la gerencia de infraestructura en todo el componente técnico. Y pues todo lo que se requiera de parte de la administración municipal. Para la alcaldesa un agradecimiento porque pues sin la ayuda de la alcaldesa obviamente este proyecto no hubiera sido posible. Es un proyecto muy importante, unos recursos muy importantes en este mejoramiento y mantenimiento de este espacio deportivo. Para que la comunidad lo cuide, para que las escuelas de formación también participen acá. Para que todas las actividades culturales, tanto culturales como deportivas, utilicen este espacio importante. Agradecerle a la diputada Constanza Ramos que fue la que también nos colaboró con estos recursos, 270 millones. Entonces pues obviamente este espacio quedará para la comunidad, para que le den un buen aprovechamiento, para que pues toda la comunidad participe de estos espacios importantes. Digamos que los escenarios deportivos lógicamente tienen como propósito promover hábitos y estilos de vida saludable. Por otro lado digamos que pues permite que la oferta institucional, las diferentes escuelas de formación, los diferentes programas pues puedan aprovechar este espacio. Digamos que si observamos pues se encuentra en un estado lógicamente regular y pues un poco abandonado. Y pues por supuesto pues necesitamos tenerlo en óptimas condiciones. Pues uno para que pues lógicamente nuestros deportistas puedan entrenar, realizar sus prácticas en las diferentes disciplinas deportivas pertinentes al escenario deportivo. Y por otro lado pues digamos que estamos dándole también así cumplimiento pues a las metas de nuestro plan de desarrollo. Por otro lado tenemos un subprograma que se llama Construcción y escenarios para la prosperidad de nuestra población. Y pues que bueno que esto pues nos ayuda a ir a ese cumplimiento de metas. Se va a realizar un mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones. Pues en la actualidad está fuera de servicio teniendo en cuenta que las instalaciones eléctricas no están funcionando, la parte sanitaria tampoco. Y pues también tenemos algunas barandas que hacen falta lo cual genera un riesgo para la comunidad. Se va a hacer entonces la intervención en la parte de los baños, los camerinos y en la parte de las canchas tanto la interna como la externa se le colocará sintético. En la parte de la cubierta se van a cambiar las bajantes y las canales puesto que se encuentran en muy malas condiciones. Esas son como las partes que se van a hacer. También pues en la parte del cerramiento, en la parte del cerramiento lateral se va a cambiar todo ese sector puesto que por la parte de inseguridad se estaban entrando por ese lado y dañaron las mallas. Entonces se va a cambiar toda esa parte desde abajo con excavación, viga de amarre y malla. Seguimos con la comunidad, agradecimiento especial a la Junta de Acción Comunal del Barrio La Granja. Aquí están los niños, niñas, adolescentes que por supuesto harán uso de este escenario deportivo luego de estos meses de intervención y mantenimiento.